Música Le he puesto un título a esta presentación que es el que están viendo También soy judío Un título que me imagino que puede significar algunas dudas o alguna curiosidad Creo que tengo que justificar primero mi judaísmo para ir al punto al que quiero ir Así que hice una especie de currículum Bastante simple, pero tengo cuatro abuelos judíos O sea, papá y mamá judío Me cortaron el pirulín Estudié en el hebreo, desde octavo en adelante Pero estudié en el hebreo, fui Janí, fui Madrid de Maccabi Tenía mi Aníbal Soy miembro de la ANE Israel, las cuotas están al día Que eso también es muy importante Muy importante Creo que la donación de Yom Kippur todavía no me la cobran Por si acaso Mi hijo también está circuncidado Mi mujer se convirtió O sea, además he sumado a una judía del mundo He hecho un trabajo evangelizador Y también me he psicoanalizado Que es parte también de alguna manera de nuestra cultura Saludos a todos los psiquiatras que están aplaudiendo Sin duda Debo decir además que mis dos hijos están en el instituto hebreo Tengo una hija en prekinder y un hijo en jardín infantil Otro punto para mi currículum judae Bueno, hice el bar mitzvah Ahí tengo una foto para demostrarlo Miren que joven se ve el Hassan Pablo Trevich Y ese es Peter Tarlow Seguramente hay muchos acá que no tienen idea de quién era Peter Tarlow Pero ese es Peter Tarlow del círculo israelita En el año 82, si no me equivoco Que hice mi bar mitzvah Con humita, chaqueta de terciopelo, etc Otro punto para mi currículum judae Viví un año en Israel Fue por decisión propia O sea, ya era una persona relativamente adulta Fue en el año 88, tenía 18 años Y ahí hay una foto en mi pieza, en mi header En Narad Sofim, en el Monte Skopus Yo estaba en la Universidad Hebrea haciendo la mejina Y arriba se ve una bandera de Israel que dice Shalom Akshav Que ese es un movimiento pacifista Yo incluso estuve manifestándome en los territorios ocupados por Israel A favor de los palestinos Yo tengo una visión que para Israel de alguna manera Es como de centro izquierda Aunque hoy día está bastante deteriorada la centro izquierda en Israel Y ese uniforme que ustedes ven puesto Es el uniforme de trabajo de alguna industria o alguna fábrica Allá había que trabajar O sea, realmente si uno no trabajaba No tenía con qué pagarse por último los gustos Ah, bueno, y esto no se me puede olvidar Soy hijo de una señora que incluso el día que se vaya va a seguir por arriba de mi cabeza Una Edith Shemame No sé si vieron esta película de Woody Allen Pero yo creo que si no la han visto tienen que verla O sea, esto está en historias de Nueva York Esa trilogía de Coppola, de Scorsese y de Woody Allen Y esta es la historia de la madre de Woody Allen Una madre que es muy representativa De todas las madres que están acá Y de todas las madres de ustedes Así que yo creo que por ahí queda más o menos claro Que es 100% judío y no hay duda Pero yo me siento chileno Yo me siento periodista Yo me siento papá Yo me siento un adicto a Santiago Tengo un emprendimiento que se llama Santiago Adicto en redes sociales Y también me siento judío Y creo que ese es un poco el objetivo que me he puesto hoy día Que tiene que ver un poco con desmitificar Porque mi identidad es más O está potenciada mucho por mi identidad local Yo me siento más cercano a Violeta Parra que a Golda Meier Independiente de que Golda Meier sea importante en mi vida Yo me siento más cercano a la obra de Benjamín Micuña Maquina Como intendente de Santiago Que de lo que haya hecho Moshe Dayan Independiente de que sé perfectamente quién es Moshe Dayan Me gusta más el lomito de la fuente alemana El italiano especialmente Que los kreples Me gustan las dos cosas Pero el lomito es mucho más parte de mi cultura Y los mapuches Así como la Jenny Salvo Nos daba esa maravillosa referencia De cómo los mapuches llamaban al divorcio Qué notable momento Esa es la presentación de la Jenny Los mapuches La cultura mapuche La cultura ancestral de Chile Probablemente es más parte de mi identidad O es una parte muy importante Mi identidad también Así como son las doce tribus Y por último el Cerro San Cristóbal O el Santa Lucía Tiene más que ver con mi vida Que el Monte Scopus Donde viví un año Tengo la sensación Que demasiados judíos Viven en el gueto Y aquí yo no voy a hablar en plural Porque de alguna manera Uno de los objetivos de mi vida Como judío Ha sido sintiéndome muy orgulloso De mi identidad No quedarme en el grupito chico Y salir un paso más allá Tengo la sensación Que muchos de los judíos en Chile No se saben integrar Suena muy poco humilde Cuando uno habla de los demás Pero voy a tener que hacerlo Creo que es complicado Cuando solamente hablamos de judíos Y con judíos Y todo se transforma En una judeidad Y el problema es que los chilenos Nos terminan viendo Como una secta Así de fuerte Es la sensación que yo tengo Si hay un gran mensaje Que me gustaría hoy día Darle a los jóvenes Que están escuchando Porque los que tenemos De mi edad para arriba Ya estamos perdidos Pero los jóvenes Tienen la opción de cambiar Es que hay un mundo allá afuera Afuera del Amnés Israel Afuera del Círculo Israelita Afuera del Estadio Israelita Afuera del Colegio Maimonides Afuera del Instituto Hebreo Afuera del Club de Golf de la Dehesa Y también de la Cota Mil Que de alguna manera Nos hemos ido sectorizando Al igual que el segmento alto de Santiago Todos en dos o tres comunas Juntándonos en tres o cuatro lugares Y por lo tanto Nos hemos ido transformando En una especie de En visión positiva de kibbutz Y en visión negativa de gueto ¿No? Demasiados juntos Demasiados mismos temas Creo que relacionarse solamente con Voy a pedir un pasito Ah, aquí tengo agua Este es el agua con los virgos ¿No? Hola, hola, cambiaron Bueno, da lo mismo Agüita con ébola No hay problema Creo que Está rica en todo caso Aquí me dan una botella Muchas gracias Creo que relacionarnos solamente con Iguales disminuye Nuestras capacidades Creo que nos hace temerosos Nos hace prejuiciosos Nos hace discriminar Nos hace a veces clasistas Racistas Y nos hace pobres Intelectualmente ¿Han escuchado alguna vez Hablar de los judíos de Quintay? Sí Yo lo escuché el otro día En una conversación En un auto Y una persona que apenas me conocía Y empezó a hablar de cualquier cosa Y termina hablando No, los judíos de Quintay Y dice Ah, perdón Que tú eres judío Digo, no, está bien Claro Ella identifica Que el complejo de Santa Augusta Es una especie de gueto ¿Han escuchado hablar de los judíos De Quinchamalí? Seguramente, ¿no es cierto? Bueno ¿Han escuchado hablar de los judíos De Carolina Rabat? Que viven ahí arriba También en una especie de kibbutz O de gueto Perdón si se ofenden Quienes son parte de eso Todos tenemos De alguna manera Un vínculo Con lo que estamos diciendo Y yo también Pero es complicado Creo yo Viviendo en Chile Y siendo una comunidad Además muy pequeña Porque es distinto En Argentina Por ejemplo En esa diversidad De 300, 400 O 500 mil judíos No sé exactamente cuántos son ¿En qué? ¿200 ya? ¿200 van quedando? Bueno En algún momento Creo que fueron 500 o 600 mil En Chile Nos manejamos en un número Que va, no sé Entre 15 y 40 mil Yo soy más pesimista Creo que somos 15 Algunos dicen 40 o 50 Pero somos una comunidad chica Bueno Ok Ustedes pongan el número Yo estoy convencido Que somos bastante menos Pero está bien Hay que hacer el marketing Para afuera Y decir que somos más Yo creo que eso es bueno Pero la gente habla De los judíos de Quintay De los judíos de Quinchameli De los judíos Y en general Estos son solamente ejemplos En esta reciente crisis Entre Israel y Gaza Que aquí en Chile Nos tocó muy fuerte Yo descubrí algo muy importante Que la gente que conocí Que la gente con la que hablé Que la gente que leí En redes sociales Que tenía grados de empatía Hacia el judaísmo Y hacia los judíos Era gente que había conocido O que conocía judíos Que tenía amigos O parientes O que el papá tenía socios Esa gente nos conocía Esa gente nos ponía rostro Esa gente Empatizaba con nosotros No significa que iba a aplaudir Israel Cuando morían niñitos en una playa Pero por lo menos Tenían un juicio Bastante más racional Pero si no nos conocen Si nosotros no tenemos cara Nosotros somos simplemente Algo Raro Y también decidí en esa crisis Hacer algunas cosas Escribí un par de columnas Esta fue una que se llamó Salam Shalom Donde llamaba A la cordura Entre las comunidades judías De Chile Y la comunidad palestina De Chile Yo creo que nosotros aquí Tenemos muy poco que hacer Respecto de lo que pasa en Israel Lamentablemente Creo incluso que muchas veces Que el Estado de Israel En este caso el gobierno Quizás No le da demasiada bola A las comunidades latinoamericanas Son otras las que son prioritarias Europa Estados Unidos Entonces Nosotros la verdad Es poco el lobby que podemos hacer Pero sí podemos hacer Un trabajo en Chile Y para eso tenemos que Salir del gueto También creé una comunidad Que se llama Coexis Chile No tiene muchos seguidores Son un poquito menos de 1500 Pero es una iniciativa Para la coexistencia En Chile Entre comunidades judías Y comunidades palestinas Yo quería felicitar a Mario Kreuzberg Que él lo comentó Yo no sabía si lo iba a contar o no Pero a mí me tocó estar En un Shabbat en su casa Donde se mezclan judíos Y no judíos Y creo que esa es una preciosa Iniciativa Y es tremendamente importante Eso lo hace Tal cual como él lo dijo Religiosamente Cada viernes Y ese también es un ejemplo De integración Si nos encerramos en el gueto Tengo la sensación Que nos vamos quedando Solos Que nos privamos De un mundo Tremendamente estimulante Para mí Un click muy importante Ha sido Hacer una vida Donde el judaísmo Es parte de mi identidad Pero donde me siento chileno Y donde me integro Eso es algo Que para mí es muy importante Compartir con ustedes hoy día Probablemente Esta es una presentación Menos simpática O menos agradable O tal vez menos personal De lo que debiera ser Pero tengo la sensación Que si hay algo Que quiero compartir Sobre todo a la gente Más joven Es esto Es no encerrarnos En el gueto Porque además creo Que es un riesgo Para nuestra sobrevivencia Y eso también creo Que es importante Estoy convencido De que hay que salir Del gueto físico y mental Estoy convencido De que hay que integrarse De que hay que formar Parte de grupos no judíos De que hay que desarrollar Amistades La mitad o más De mis grandes amigos De mi vida Son no judíos Y la otra mitad Son mis grandes amigos Del colegio Si uno tiene solamente Amigos judíos Y solamente señora judía Y solamente hijos judíos En colegios judíos Y solamente se juntan Con judíos Nos perdemos Una parte fundamental Del lugar Donde vivimos Si nos integramos Nos conocen Nos valoran Nos reconocen Nos ponen cara Empatizan con nosotros Nos entienden Se dan cuenta Que somos seres humanos Y que somos chilenos También Al igual que el resto Pero si no nos integramos Producimos desconfianza Nos ven como En esta especie de secta Confirman los prejuicios Que muchas veces Son prejuicios Absolutamente infundados Pero si no nos ven Y no tenemos cara Es muy fácil Confirmar prejuicios Nos ven como Un grupo extraño Que se excluye Que se esconde Y muchos dicen Que venimos aquí Transitoriamente A llevarnos algo Y entonces Es más fácil creer Que estamos conquistando La Patagonia Para fundar Un segundo Estado de Israel Y entonces Es más fácil pensar Que los niñitos De niñito de Ebreo Van a hacer El servicio militar Como dicen Algunos líderes palestinos Porque nosotros En el fondo No estamos Integrados Y por lo tanto Nuestra verdad No es conocida Esta es una parte De la presentación Que no me gusta mucho Pero necesito hacerla Porque creo que es importante Yo siento que hay Una creciente tendencia A la ortodoxia Y cuando la ortodoxia Yo creo que ese es un eufemismo Para hablar de Algo que se parece más Al fundamentalismo Yo soy parte De un movimiento Como Bne Israel Que es de Una Que es la visión Conservadora De la religión Pero sobre todo Porque el líder De este grupo Que es Alejandro Bloch Es una persona Tremendamente abierta A mí Lo que me importa Es seguir Gente Con una visión Cariñosa Con una visión Humana Yo dejé la comunidad En la que estaba antes Justamente Porque eso no lo encontré Porque encontré Que esa comunidad Estaba cerrada A lo que yo quería hacer Que era que mi mujer Con la que ya estábamos casados Y tenía un hijo Una hija Ella quería convertirse No estábamos buscando La conversión para un matrimonio No necesitábamos la lista De novios De ninguna multitienda Esto era algo Que era una decisión De ella Y en esta comunidad Fuimos tremendamente acogidos Somos parte de esta comunidad Porque nos gusta Celia de Erasgo Porque nos gusta la gente Porque nos gusta La austeridad De esta comunidad Y creo Que ese es un tema Tremendamente importante Pero yo veo Con mucha preocupación La tendencia Hacia la ortodoxia Bastante más extrema Me preocupa Cuando hablo con judíos Y me hablan Del pueblo elegido La verdad me da asco Y se los digo Con mucha honestidad Cuando un judío Me habla a mí Y me dice Que somos el pueblo elegido Me da vergüenza Yo puedo entender Que para una persona Que se dedica a la religión Puede usarlo Como un ejemplo Para decir algo Con algún grado De autocrítica Pero si nosotros Nos presentamos Como el pueblo elegido Después nos pidamos Que la gente Empatice con nosotros Tengo preocupación Por la exageración De los ritos Que ahora vendemos Edificios Con ascensores Que paran en Shabbat Ok Supongo que hay que respetarlo Pero a mí me cuesta Me cuesta Porque siento Que el rito Es mucho más importante Que el verdadero sentimiento Y la superstición Está ahí A un límite Del rito Nos volvemos Sospechosos Del resto Y eso En la medida Que estamos escondidos Es inevitable Me permiten un consejo De este judío Psicoanalizado Por varios años Cuando su hijo Empiece a mostrar Síntomas ultrones Ganas de abarcar Una especie de Ideología religiosa Extrema Yo le sugiero De verdad Llévenlo a terapia Denle un buen Psicoanálisis Denle una buena terapia Denle la posibilidad De conocerse Antes de tomar Esa decisión Porque para mí El fundamentalismo No es vocación Es una enfermedad De la autoestima Eso era creo yo De entender Que también Somos judíos Que el judaísmo Es parte importantísima De nuestra vida Pero es una parte Y vivimos En una comunidad Que es más grande Solamente Que la comunidad judía Creo yo Humildemente Que es hora De dejar el gueto Gracias